La tragedia de los falsos positivos no deja de estremecer a los colombianos. Uno de los capítulos más crudos se vivió en la costa caribe a manos de integrantes del Batallón de Infantería de la Popa del Ejército Nacional. Una vez llegué a este batallón me encontré con un fenómeno totalmente diferente que nadie me lo decía. Ni nadie se acercó a decirme a ninguno de mis comandantes, aquí se opera de esta manera, aquí se trabaja con los paramilitares, nadie. Pero todos lo hacían en su mayoría. Yo he venido para que me esclarezcan todos los hechos que sucedieron el 27 de febrero de 2004. Y diré la verdad, así me cueste la vida, porque a eso vine, a decir la verdad. Allí, habitantes de la región, campesinos, indígenas, pequeños comerciantes y transportadores, fueron asesinados y presentados como bajas en combate en medio del conflicto. Para la recopilación de estos testimonios fueron fundamentales las audiencias de reconocimiento de verdad, realizadas en Valledupar el 18 y 19 de julio del 2022. Esto le permitió a Colombia conocer realmente cómo se dieron esas muertes y que estas personas no eran ni guerrilleros, ni delincuentes comunes, ni paramilitares como fueron presentados en un principio. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques